¿Qué ocurre cuando no pones límites a las personas que están a tu alrededor? ¿Qué pasa cuando vives sin poner límites? Me imagino que sabes cómo te sientes cuando los demás traspasan tus límites. Pero si quieres tener los pasos necesarios para marcarlos, para establecer límites y protegerte, quédate aquí en el vídeo conmigo. Cuando creces o vives sin poner límites, te caracterizas por ser una persona con estas características que te voy a enumerar. Insegura, con baja autoestima, con miedo al rechazo, con necesidad de aprobación de los demás, con decepciones constantes, vives con resentimiento, porque viene de no ser hacer tus propias necesidades porque las dejas de lado y terminas sintiéndote frustrado. Pues déjame decirte que cuando vives con todos estos puntos que acabas de escuchar con todas estas características, te arriesgas a una vida con relaciones que te van a usar, te van a manipular. Van a ser relaciones manipuladoras, abusadoras. Porque cuando no has aprendido a establecer límites, ¿crees que todo el mundo tiene buena intención? No sabes distinguir, no sabes en quién confiar. Y además crees que las necesidades de los demás son más importantes que las tuyas propias y que merece la pena el sacrificio de satisfacer a los demás. Pero cuando no estableces límites, dejas de lado tu propia felicidad, tus deseos, tus valores, tu autorrespeto e incluso esos sueños que tenías cuando eras niño o cuando eras joven. Al renunciar a todo tu ser, lo que ves es una imagen sesgada de ti en los ojos de a quienes les has dado el poder sobre ti. Sin poner límites, te ves como los demás quieren que te veas. Yo sé que es duro, pero es así la realidad. Vivir sin límites, además vivir sin límites es agotador, te desgasta como persona porque vives todo el rato complaciendo, queriendo complacer a los demás, pero sin complacerte a ti y eso te termina haciendo daño, te termina cansando. Además tu dignidad como persona, tu seguridad sobre quién eres, tu autoestima queda totalmente enterrada a miles de kilómetros allí abajo, pero bien lejos bajo tierra. Y poco a poco tú mismo te invalidas, creyendo más en los demás que en ti mismo. Por ello, para ser tú necesitas establecer límites para proteger tu integridad, para proteger tus prioridades, a ti mismo como persona, porque necesitas seguir tus sueños y ser feliz. Es muy duro esto que te voy a decir, pero tienes que reconocerlo, tienes que saberlo y es que si tú pierdes el respeto, es que si tú pierdes el respeto por ti, otro también lo hará. Pero no te preocupes porque te voy a dar unos tips para saber cómo poner límites. Empieza escribiendo cómo te sientes después de que alguien haya traspasado tus límites. Te sientes fatal cuando has ido a un sitio que no querías ir, cuando has aguantado que otra persona te denigre, pero tienes que escribirlo porque tienes que aceptarlo, tienes que verlo, duele mucho más, pero tienes que darte cuenta realmente para decir hasta aquí, ya está. Una vez que hayas hecho esto, escribe cómo te gustaría sentirte la próxima vez. A que solamente ya de hacerlo te empiezas a sentir, incluso de pensar, te empiezas a sentir mejor. Pero ahora es lo más importante, haz una lista de lo que vas a permitir en los demás y de lo que no vas a permitir. Y al lado de cada punto, escribe cómo vas a actuar cuando los demás rompan tus límites. Esto es muy importante, esa lista de lo que admites y de lo que no, porque así tú estableces tus propios límites. Sé que luego es difícil ponerlo en práctica, te va a costar, pero eso empezar. Lo bueno es que vas a empezar a sentirte mejor cuando no rompan, no traspasen tus límites. Te vas a sentir con más autoestima, con más confianza y eso te va a hacer ponerte a hacer cosas que no te atrevías. Es muy importante que sepas que poner límites no hace que los demás no te quieran. Respetarte hace que los demás te respeten. Así que, por favor, trabaja en poner límites. Protégete porque vas a aumentar tu autoestima, vas a subir esa manera en la que te ves, te vas a empezar a ver mejor y te vas a empezar a ser más feliz y a hacer cosas y a caminar hacia tus sueños y objetivos. Porque no debes de olvidar nunca que mereces ser feliz, mereces el éxito, mereces brillar. Espero que este vídeo te haya servido para que empieces a establecer límites y empieces a hacer esos pequeños cambios en tu vida que te van a llevar a empoderarte, a encontrarte mucho mejor contigo mismo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Dale, por favor, un like y un suscribirte al vídeo para que así te llegue la notificación del próximo porque no olvides que son siempre ideas para tu empoderamiento, para que brilles porque es lo que mereces. Gracias.